Música Música Ok Si los damos en 3, 2, 1 Tiempo Temos que ganar aquí, también tenemos ganas en otro lado Y después que sea la paliza te ganaré demasiado Porque chucha a Bengala la ha llamado No sabes mi anca, pero al ver mi cara sabes que te ha asustado A Bengala la ha llamado porque no es un descaro Porque mira, mano, sabes, se mete con los disparos A Bengala sí que lo ha llamado Porque ha visto a Batman, Edward Pullen, ha evocado el faro A Bengala, son las que se prenden en la truchera Con la misma que hacen barras y destruyen tu bandera Si te llamo vengale porque pa' mi no es un chique El maldito que está en las juegas y le pone en su pradera Tú me pones mi pradera y me ponen a dos carnadas y las mato a la primera Me hablas de pistola aquí en la movida Tu pistola de plástico no es con balas consentidas Que tiren de barras es un descaro Después de lo de México con el Querétaro Hermanos se quedan en vigilia Viste esa foto llorando la familia Entonces mira bien los monitores Que mucha gente está pescando peces con flores Y si vas a tirar carnadas ten cuidado que en el barrio hay pescadores En el barrio hay pescadores si que pasa Y yo he pescado tiburones, cataribus blancos, buena raza Me hablas de leones y la pega en ufaza Pero porque si te conocen descar en esta plaza Cierto, en el barrio hay pescadores Que chupan mucho y odian a los camarones En el barrio si que pescadores Que nos gustan cabros, odiamos cabrillones No están brillones maricón Pero como hablas de eso sin ir pagando en jaula a tu dimensión Si un tiburón peleando contra un perón Que literalmente no hay campo de concentración Si un campo de concentración Pero voy a tu campo de mar y me vas a salir campeón Y loco a la firme te voy a ganar Porque tu ganar la bengala es buscarme en este mar Obvio es un pescado me echando con tiburón Porque mano en la amarilla le meto un galletón Soy pendejo humano desde hoy Porque a la baguerra caché con charboy Última Que me juicio y me daba frasco Siento que veo que tu ripa será mi chasco Es un guapo si frente en un atasco Me echaron un golpe Me comienza a fallar el casco Tiempo Jurados, pereguito en la cuenta de 3, 2, 1 Pasa papicha Aplazo para el grupo hermano Batería pucho pucho